Tía de Aviadé, que se nos encuentra mirando, nos está mirando ahorita por medio de espuelas y caballos así es de que un saludo especial para Carmela Ibarra, que le manda un saludo especial a Aviadé hoy en sus 15 primaveras. Saludos hasta la Unión Americana. Sí, un saludo especial para aquí la nieta del señor, ¿cómo se llama usted? De parte de su abuelito, el Liceo Gaitán. Un saludo especial de parte del Liceo Gaitán para Avi. Muchas, pero muchas felicidades en esta bonita tarde en honor a sus 15 primaveras. Ya continuamos. Música de Guatango y poesía para todos y cada uno. ¿Quién te adora con anhelo, Padre Celestial? Yo soy, rendidas gracias te doy, Creador de la Tierra y Cielo, que nos das en este suelo muchas cosas que comer. Sin saberlo merecer, de todos tienes cuidado, oh Jesús sacramentado. Bendito sea tu poder, santísimo sacramento. Yo no alcanzo a comprender, como no es gracias a tu sustento. Música de Guatango y poesía para todos. Música de Guatango y poesía para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así como procuré felicitarle en su día No es casualidad nada mía De donde yo lo ofrecí Mi gratitud y mi fe Cordialmente le presento Ante su acompañamiento Les deseo salud y vida De fecha tan disindida El día de su nacimiento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!